Bueno, bienvenidos a todos los ciudadanos de Río Tercero que se han acercado en esta siesta, en este 10 de mayo, a compartir, a participar, a escuchar, a debatir. Para nosotros es un conjunto de políticas y medidas que todos los gobiernos deberían llevar adelante, sin importar si son gobiernos municipales, provinciales o nacionales. Lo que propone este tipo de políticas es empezar a construir soluciones en conjunto. La apertura de datos implica construir soluciones en conjunto. Esto, la verdad, que para nosotros nace como un sueño, como un proyecto de campaña donde nosotros... Basados en tres principios que son transparencia, participación y colaboración, información es pública. Y que el límite de la publicación de información lo da la ley de protección de datos personales. Nada más. El resto es público. Es información que se genera con fondos que son de los ciudadanos. Y por lo tanto, los ciudadanos tienen el derecho a acceder y nos proponemos una transparencia activa. ¿Para qué vamos a esperar a que nos pidan la información si la información es pública? Publiquémosla y de última salida lo que no publicamos. Cuando nos lo pidan, también lo entregamos. Realmente pensar que no interesa de qué partido político sea cada uno, sino que buscamos crecer como sociedad, como rienda. Los investigadores, en vez de quedarse con la película que cuenta el gobierno, pueden bajarse esa información, la pueden compartir en cualquier caso. Acá son todas las conclusiones. Que por ahí seguramente no van a ser las mismas a las que nosotros llegamos. Es una ordenanza que obliga a todos los gobiernos posteriores, sin importar el valor político, que lo que se hizo de gobierno abierto no se puede bajar, no se puede dejar de publicar la información, pero si se puede seguir, obviamente no vamos a abrir el Consejo del Liberante. Publicamos de la misma manera que publicamos los gastos del Ejecutivo, publicamos los gastos del Consejo del Liberante, que se gastaba la plata, e implementamos esta plataforma, que tal vez es una de las plataformas más lindas que existen de participación ciudadana. Estos son proyectos, uno es del Ejecutivo, el del medio, que dice Ciclovías en Bahía Blanca, el resto son proyectos presentados por los concejales de la ciudad. Del lado de la ciudadanía hay que aprender que tampoco está bien que el ejercicio democrático como ciudadano sea votar cada dos años y después, bueno, yo lo voté y se arregle. No, hay que empezar a involucrarse. Hay que empezar a involucrarse y es algo que se consume. Hoy mi intendente, la mayoría de los municipios que yo voy, para saber el estado económico financiero de su municipio, le tienen que pedir un informe de economía y le tiran un PDF de 30 hojas que lo entiende el contador. Bueno, esto es un mito, pero en una herramienta totalmente interactiva que la puede entender cualquier persona. Después también hay una parte totalmente fea, que es la política, lamentablemente, que es esto de que cuando uno abre datos se lo ataca porque no existe la construcción y es en lo que tenemos que madurar, nos ocupamos cargos. ¿A dónde quiere llegar la propuesta de Alejandro, que tampoco se la está apropiando? Como así yo tampoco me siento dueño de Nueva York Blanca. Este es un proyecto en conjunto de todos los partidos políticos, que tiene que ser de todos los partidos políticos, que tiene que ser de toda la ciudadanía. Porque es ridículo pensar. El año que corre es que los políticos no presentemos las relaciones juradas, por más que estén en un cajón guardado por si algo pasa. No sea en un siglo XXI o en instrucciones del siglo XIX. La tecnología cambió, todo cambió, todo cambió. Cualquier industria que ustedes quieran ver cambió, menos la manera de hacer política. Bueno, está como medio comprobado que hasta acá llegamos de la manera de hacer política. Ahora hay que cambiar eso porque no se sienta representado por nosotros. Y para lograr esa efectividad es mucho más importante, cuando uno toma decisiones, el proceso de la toma de decisiones, que la decisión final. Porque si yo en ese proceso para tomar la decisión involucré a todos los afectados, seguramente mi decisión final no va a ser cuestionada. Porque participaron todos. Pero me diría una persona que el día de mañana cuando nos contemos, cuando sea para hablar de nuestro resto, en el fondo de escenario de GDX-Sual de la Misa de Centro y de Tarcero. Y siempre aceptó. Bueno, espero que les haya gustado. Ahora harán las preguntas que quieran, dudas, para eso también. Gracias. Gracias.